Han pasado 7 meses desde que un 2 de septiembre frente a las costas del archipiélago de Juan Fernández, un avión Casa 212 perteneciente a la FACH se estrellara con sus 21 pasajeros cuando intentaba aterrizar en la isla Robinson Crusoe. Un accidente que cobró la vida de todos sus ocupantes. Meses de investigación donde poco a poco se conocen detalles del entorno que rodeó la tragedia. Este domingo el diario La Tercera reveló que la Fuerza Aérea invocó secreto militar para no dar a conocer las razones de una supuesta falta de mantenimiento a una importante pieza de los comandos de la aeronave. Aunque la respuesta de la FACH fue producto de la petición del matutino al sistema de transparencia, esta no gustó en algunos integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. La argumentación de que se trata de un secreto militar es absolutamente absurda. Me diré que en la Comisión de Defensa asista el ministro Lamán y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. No podemos aceptar este tipo de explicaciones. La historia de la polémica parte porque la empresa que fabrica estos aviones informó a la FACH en el año 2002 la necesidad de un mantenimiento al sistema de comandos. Esto no habría ocurrido, sumado a otra falla. El localizador satelital tampoco se habría reparado en su momento. La FACH no ha querido referirse a lo ocurrido, mientras la parte creyente cree que esto es solo parte de un largo proceso. Todos los antecedentes son importantes, desde lo que es el factor meteorológico, pasando por el combustible, el peso de la aeronave y además ciertamente lo que es la mantención, todo eso sumado tiene que ser de todas maneras entregado y sin que falte ningún elemento al ministro. Un escenario donde el Ministerio de Defensa a través de un comunicado afirmó que apoyará la labor de la justicia y entregarán todos los antecedentes, incluso los mencionados por el periódico. Así también desde el oficialismo, salieron a defender el actuar de la Fuerza Aérea. Me parece injusto hacer aparecer a la Fuerza Aérea como que no estuviese colaborando en esta investigación y existiendo un ministro en visita, será él el que tendrá que determinar si hay secreto militar o no. De momento la investigación del accidente sigue su curso y para mayo se esperan los resultados finales de los peritajes a cargo del ministro en visita, Juan Cristóbal Mera.